Bueno, ¿cómo le va Guisardi? Le aclaro que estoy apurado. Bueno, podría haberse tomado el día, no hay problema. Espero que ande bien, amigo, que sus cosas y la de sus compañeros sigan por la buena senda con mucha luz y la mejor vibra. Igualmente. Estoy un poco zen porque ayer me encontré con mi amiga la camiseta 10 del Barça. ¿La qué? Con mi amiga la camiseta 10 del Barça, le dice. Así lo dice. Bueno, que me invitó a tomar un té de ceilán con rol de chía y arándanos. Mientras discurría en nuestra charla, mi amiga la camiseta 10 del Barça me dice que está muy divertida la interna de Cambiemos. Parece que los muchachos anduvieron por Marcos Juárez con su intendente y cuando los muchachos miraron la pared de su despacho se encontraron con la foto gigante de Schiaretti. ¡Iba, pero! Del gobernador Schiaretti. Todos, parece ser que todos empezaron a esquivar la foto. Menos uno que hizo la travesura y los dejó a todos con el fondo de la foto de Schiaretti que nadie se animaba a publicar en las redes. Pero siempre hay un travieso. Acá está, claro. Y bueno, pero no tiene nada de malo. Muchos despachos no necesariamente pertenecientes al oficialismo. Está la foto del gobernador y debe estar, creo yo. Pero claro, lo encuentran por ahí con notación. Bueno, hablando de fotos, para que no se quejen, tengo de los dos lados. Ayer estuvo Maximiliano Guerra en Córdoba también con la tropa de juez de Loreto. Una de las reuniones fue con José Palazzo. Aquí le envió la foto y también le envió una pregunta. ¿Qué onda con Palazzo? Comieron un sándwich de miga con coca cero. Pero le reitero la pregunta. ¿Qué onda con Palazzo? ¿Se larga o no se larga? Porque siempre amagó. Pero ahora ya con esta foto... ¿Dónde está Palazzo? Ah, ahí está. Ahí está, mirá. Ah, claro, claro. Maximiliano Guerra, claro que está con Bullrich. Maximiliano Guerra está con Bullrich. Ahí está. No sé, a lo mejor incursionará por la política. Está muy bien, un chico muy preparado, José. Bueno, ayer jugó Talleres, ganó con lo justo, por penales. Pero un dato que dejó al descubierto el silencio que hay en las canchas fue el nuevo mufador que tiene Talleres. ¡Epa! En lugar del clásico Kiricocho, ahora, cuando pateaba, anoche, cuando pateaba a estudiantes, desde el banco gritaban, Alicia, 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 nadie sabe a qué se refiere. ¿Vos no sabés quién soy? No. Ah, Alicia, Alicia. Mirá vos. Porque algunos equipos gritan Kiricocho para mufarlo al que patea. Mirá vos. En Río Cuarto, y este es un dato que se desprende de mi investigación, porque tengo un corresponsal allá, en Río Cuarto, después de la derrota, están mirando de reojo al Pancho Dutari. ¿Dutari? Dutari. 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 Porque fue el que erró el penal y generó un error que le permitió a Talleres empatar. ¿Por qué lo miran? Porque el muchacho fue jugador de Talleres, conocido, hincha de la T. Pero esto yo no creo, Guisardi, que el Pancho, un gran profesional, haga estas cosas. Lo cierto es lo de Alicia. Lo demás son bromas que se hacen y forman parte de las casualidades. Ahora lo de Alicia a mí me da miedo. Mire, si voy a la cancha, paso yo por algunos hinches y me dicen, Alicia, Alicia. Me hace acordar a una novia que yo estuve en el secundario. ¿Qué? Está bien. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa? Uy, se pegaron los papeles. Oh, mucho. Trajo mucho hoy. Sí, pero están todos pegados los papeles acá. ¿Qué pasó? ¿Se pegaron? Bueno, ya vamos a ver, sí. Este, ¿qué pasa? Cago en la piel. No, bueno. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno. 19.30. Hora del Copetín. Recibí el llamado desde Buenos Aires de mi amigo querido televisor viejo. Ay, no. El teléfono. Ahí está. Destinado a casa de gobierno. Lo tengo destinado a casa de gobierno. Tiene el teléfono. Ah, está, bueno. Sonó el teléfono. En los corrillos de la Casa Rosada no descartan la pronta visita al departamento Río Cuarto del presidente Alberto Fernández. Ni bien, si bien la información no está confirmada, el viaje está emborrador en la agenda electoral del presidente. Y bueno. Carlos Villalba, y anoten los periodistas deportivos de su programa, acá hay uno, ¿no? Porque habla en plural. Carlos Villalba es un joven jugador de talleres a préstamo en Uruguay. Salió campeón con su equipo y parece que lo quieren mandar al equipo del presidente, el equipo que tiene el presidente en Uruguay. El chico quiere quedarse con el equipo que salió campeón porque es una mejor vidriera para él. Parece ser que por rebelde lo colgaron y esto es una información en desarrollo porque no sé cómo va a terminar este bolonquio. ¿No sabías algo, Vaquita? No tenía ni idea, no sé ni quién es. Un verdadero bombero social. ¡Oh! Bombero social. Ayer Martínez Dalque se involucró con el mal funcionamiento de un semáforo que hay en la zona del cerro que es para uso de no videntes y alumnos. No sé cómo se enteró el ex concejal de Mendiolasa y logró a pocas horas de la denuncia la solución inmediata del problema. Parece que intervino Siciliano también como mediador. Debo decirle, Guisardi, que es un semáforo vital en la zona norte para la utilidad porque es muy usado por los alumnos de la zona. Es un semáforo sonoro y allí estuvo el bombero social. Le lo ha puesto el bombero social. Bueno, señor Guisardi, estoy muy apurado. Me tengo que ir. Les dejo un fraternal saludo y que la luz siga iluminándolos a ustedes. ¡Qué zen que está hoy! ¡No, mamá! Saludos a Televisor Viejo. Televisor Viejo.